Así recibido por su gente Con el pantalón azul Salta el árbitro ¿Quién es el muchacho que dirige acá? Perfecto, estatus de acción y una en la cancha Señores, ahí saltó el conjunto roquinegro Vestido español con la tradicional camiseta Santilludo, pantalones rojas El número bien grande, gris, en esto que responde Ya arrancó él, sí Vamos arrancando el que al sura sopla El guío, el centro que va a caer El centro con el segundo plano, saca de cabeza La pelota, le va a pegar Tamogli Le pega el mati, el arco, Yobaldi El rebote, el nato, Yobaldi Volante, no se jugó la vida, el rebote y el cabezazo Marito Boero, le pega a Mario La pelota al punto penal Salta para cabecear al bonito Acosta Le pegó con la espalda, le queda a Cardoso Cardoso tira un sombrerito, la saca La pelota pica en la media luna, la baja el Natu La tiene Jotarael, se perfila como sura No puede pegar, pero sí, Natu le pegó al arco Yobaldi, abajo Ataca Juan Juárez, está dentro del área Sale Juan Juárez entre dos La pelota le va a quedar con el salto para Javega Javega se arrima al área, la saca para el Y él le pegó al arco Le va a pegar Javega, un masazo Yobaldi, responde bien para que caiga en el área El centro que viene El área de la pesada, Yobaldi, le saca con el club Y le queda el Natu, la mesía de Marchi Le queda a Yann Él va a Javier Ríos Le pegó Javier al primer par La pelota rita Y la pelota va a andar con el arco La pelota se le escapa Al delantero del partido, digas El centro de Yann, atrás de todos Yobaldi, también le va a hacer el centro Javi, juu... one, 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 one El samo para Marcos y se va a darle gol Ya lo marcaron Pero sigue Juárez, duele tanto por el camino Cara, cara, cara con la tierra y está El primero, Juárez no Gooooool ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!